¿Qué pasa en Jujuy? Lo primero que quiero decir es que eso es un globo de ensayo. Y el que dirige esas operaciones no es Gerardo Morales, sino la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Asuntos Latinoamericanos del gobierno norteamericano. Perdón, ¿qué pasa en Jujuy? Porque en la etapa de Clarín y de la Nación no dice nada, Martín. No dice nada. Nada, nada. Habla de Chaco, de Indonesia, de Tombuctú, pero de Jujuy no. A ver, yo voy a explicar por qué digo esto. Se cierne sobre la Argentina una garra que es el Fondo Monetario, que es el instrumento financiero de los Estados Unidos, a pesar de que hay varios países, está China también, pero el Fondo Monetario lo maneja el que pone más plata. Y supuestamente el que pone más plata es el Fondo Monetario, en el Fondo Monetario es Estados Unidos. Entonces, el Fondo Monetario hace lo que Estados Unidos le dice. Nosotros tenemos acá en el Banco Central un funcionario del Fondo Monetario que dice cuánto tienen que cobrar ustedes de jubilación, cuánto tienen que cobrar de sueldo, cuánto tiene que salir la comida, qué se hace con el dinero que ingresa por las exportaciones, qué tipo de trabajo tienen que tener, que ustedes tienen trabajo muy seguro, hay que tenerlo menos seguro para que la gente valore más y acepte trabajar por menos. Así las compañías recaudan más plata. Es todo una domesticación de la opinión pública, de los pueblos, a ver hasta dónde aguantan, cuál es el punto de cocción donde pueden explotar a la Argentina, a cada uno de los argentinos, someterlos, colonizarlos, y que no hagan quilombo. Ese es el experimento. Están poniendo el límite. Lo que pasa es que en Jujuy han abusado mucho del pueblo y no se dan cuenta que están enfrentando a un pueblo milenario que si llega el momento van a dar la vida por sus hijos, por su trabajo, por su comida. ¿Cuál es la prioridad que tiene que tener la Argentina? La prioridad, nos parece a nosotros, según el querido Tanoviani, la prioridad debe ser que hay cinco millones de chicos que esta noche no van a tener que comer y se van a acostar con hambre. Ya han ido domesticando a los punteros peronistas, le han dado más prensa a los más débiles y a los que más odian las dos cosas. ¿Para qué? Para que empiece a funcionar el concepto de la correlación de fuerzas, de que no, no hagamos esto porque si no Estados Unidos nos va a hacer pelota, no, bueno, tengamos consideración sobre la gobernabilidad y han ido domesticando a una parte del peronismo para que se constituya en otro partidito de la colonización. Para que sean agentes de la colonia que reportan al patrón de Estados Unidos de sus actos. Hay cosas graves que se van cometiendo en esa dirección con gente que supuestamente son compañeros. Y este gobierno flojo, flojo, que le vendieron a Cristina que con ella no alcanzaba, que la obligó ante la historia de hacer una coalición más amplia con los compañeros que se habían ido o que se habían puesto contra ella, que habían sido socios de Cavallo o que habían sido directamente socios de Estados Unidos se acercaran al peronismo de la cámpora, del PJ, etc. y pudieran ganar como le ganaba al macrismo en la elección última de presidente. Pero, pero, el pueblo, los militantes en general y sobre todo los militantes de base, los de los barrios, los de los sindicatos más chicos, etc., fueron quedando raleados de las decisiones y del sistema de defensa del modelo peronista de Argentina. Un modelo que ya demostró ser brillante para el país y para Latinoamérica. Porque el final del peronismo no es el peronismo, es el argentinismo, y el final, la etapa superior del argentinismo no es Argentina, es Latinoamérica. Porque sin Latinoamérica Argentina no puede enfrentarse a partir de sus derechos y de sus necesidades con gente que está dispuesta a asesinar, a matar, a invadir, a tirar bombas, a dejar miles de muertos para someternos a su designio. Seamos claros, nosotros no estamos haciendo un manifiesto comunista, ni estamos diciendo las cosas como son. Estamos colonizados, sometidos, dominados por los Estados Unidos que no nos dejan crecer, no nos dejan ser soberanos, no nos dejan atender primero a nuestra gente. Y hay gente que está en el gobierno apoyada también, aunque tienen origen o más o menos origen del peronismo, están apoyados por los medios que responden a Estados Unidos para que sean las personas brillantes que se vean en la noche como los peronistas más brillantes. Y no son los peronistas más brillantes, son los peronistas de ellos. de los Estados Unidos que han ido escalando poder y que están haciendo tareas a favor de los Estados Unidos y no del pueblo argentino. No jodamos, no jodamos. Si se caga de hambre la gente, si no le pagan lo que corresponde a su trabajo, ¿a quién carajo beneficia eso? ¿A quién beneficia eso? ¿Quién se la lleva? ¿Quién no metió 140.000 millones del dólar de deuda? ¿Para qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué se hizo con eso? ¿Se compró una caja de fósforo o algo? ¿Qué se hizo con esa guita? Se la fugaron. Permitieron que salieran todos los tipos que habían metido guita en pesos al 70% anual de interés porque en dólares le daban el 3% anual. Pero el negocio cerraba y después se los llevaban en dólares y no había dólares. Entonces para que se llevaran el 60% de interés sobre su inversión dólar le tuvieron que dar los dólares y para darle los dólares nos metieron esa deuda de 40 y pico mil millones de dólares que nosotros tenemos que pagar para que los piratas, los buitres, los amigos de Macri, los amigos de Trump hicieran ese brillante negocio de duplicar su capital en un año o en dos años. Cosa que no hubieran hecho posible en ningún otro lugar del mundo. Y nosotros somos los boludos que damos de señas. Nosotros tenemos que ver cómo cagan a palos a los jujeños para ver si funciona que nos aprieten la bola a todos. ¿Cómo es la cosa? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? No me preocupa Estados Unidos que son unos reverendos hijos de puta que han matado pueblos heteros que han matado a sus propios dirigentes como John Fitzgerald Kennedy, Bob Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, Lincoln, John Lennon, que no han tenido problemas en meterle una rodilla a un negro hasta matarlo por la cana con la misma lógica que Patricia Bullrich y todos estos personajes que inflan para quitarle poder a los partidos populares que defienden los intereses del pueblo y de la patria esto recién comienza gracias por estar en la mañana de Juan Domingo tenemos mucho para contar hoy datos, datos muchas cosas para contar la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad de Juan Domingo de Juan Domingo a los dik para contar